¡Muema tele, ya, ye! ¡Muema tele, ya, ye! ¡Naye meli, nae meli, nae miko! ¡Naye meli, nae meli, nae miko! ¡Cuáque, cuáque! ¡Megue cubiré! ¡Muema tele, ya, ya, ben ya! ¡Naye meli, nae miko! ¡Mamma tele, ya, ya, ben ya, yeah! ¡Naye meli, nae samosa! ¡Mama tele, ya, ya, ja! ¡Ey! ¡Dala lei ngela pulo! ¡Dala C ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!